La controversia en torno a la educación parece no tener fecha de término. Suman y siguen los embates entre gobierno y oposición frente a la reforma de enseñanza y la manera en que ésta debe llevarse a cabo. Una de las propuestas vino de la Asociación Chilena de Municipalidades, entidad que se reunió en pleno para elaborar un documento sobre educación pública que será entregado al Ministerio del Ramo y al Congreso. Nuestra propuesta tiene centro en la calidad. Segundo, esa calidad tiene un precio y por lo tanto el financiamiento depende del estándar de calidad que yo quiera colocar. Y lo tercero es un nuevo sistema de gestión, que significa que un conjunto de comunas se agrupa en una entidad de gestión territorial de dependencia del Ministerio, que es una evolución de lo que son las actuales direcciones provinciales de educación, que son las unidades operativas ejecutivas. Segundo, un nivel regional que es una entancia coordinadora que hace proyectos de desarrollo. Proposición que fue duramente criticada por parlamentarios de la UDI, quienes dijeron que el proyecto de la Asociación Chilena no muestra ninguna variación a lo ya establecido. Se trata solo de cambios de nombre y que nuevamente la calidad y la libertad de educación no se toman en cuenta. No tenemos que preocuparnos del root del sostenedor, sino de la calidad del sostenedor, de lo que ocurre al interior de las escuelas. Necesitamos devolver urgentemente la dignidad a nuestras escuelas públicas. Necesitamos urgentemente preocuparnos de nuestros profesores. Es obvio y evidente que uno de los factores más relevantes en la calidad de la educación tiene que ver con otros profesores. ¿Qué vamos a hacer? Y le queremos preguntar al Ministro. ¿Qué vamos a hacer con el proyecto de carrera docente que hoy día está en el Parlamento? La reforma tributaria, que además nos dijeron que iba a ser solo para educación, ya no es solo para educación, sino que además hoy día es para otras cosas. Por lo tanto, estamos preocupados en saber realmente qué es lo que quieren hacer después de que terminen de agraciarse con la izquierda, cuándo van a venir las reformas importantes en el foco de lo que importa. La calidad, los profesores, la revolución en la sala de clase. Por su parte, la Asociación Chilena de Municipalidades respondieron a las duras críticas de la UDI e insistieron en que los puntos más relevantes son considerados. Yo siento que lo que hay atrás de la crítica sobre el tema de la libertad más bien es esconder el que no se atreven a decir que lo que quieren mantener es lucro copago. Y por lo tanto, no hay ni una... El único actor que se va a retirar del sistema es aquel que aquí tiene puesto un negocio y que el negocio va a dejar de ser suficientemente rentable. Cuestionamientos que seguirán en la palestra hasta que se determine de qué forma se llevará a cabo la tan bullada reforma a la educación. Jimena Yindel, CNN Chile. Estamos, estamos.